Bueno, buenas tardes. Estamos empezando el vivo de este taller que se llama Quiero ir con aquel a quien amo. Confío que están del otro lado escuchando esto. Y antes de empezar les quería comentar que lo que vamos a hacer hoy es una lectura compartida de poemas de amor. Y van a haber también preguntas, comentarios que vamos a habilitar en un chat que está ahí disponible. Durante la lectura, durante la charla, yo no voy a estar leyendo esos comentarios, pero sí en algún momento vamos a hacer algunas pausitas o quizás lo dejemos para el final. Así que por favor no dejen de participar si tienen ganas de hacer esto. Bueno, me presento. Yo soy Verónica Ayatá, como dice el cartelito de acá abajo de este vivo. Estoy muy contenta de dar esta charla sobre poemas de amor. Si bien no creo que la poesía tenga temas, vamos a hacer un abordaje de distintos poemas de distintas épocas y lejos de plantear respuestas que se abran todas las preguntas que cada uno de estos poemas traiga. Además de ser un taller de poemas de amor, este es un taller de traducción. Esto significa que vamos a leer poemas traducidos por poetas argentinos y argentinas y todos los poemas que vamos a leer fueron escritos en otra lengua. En este sentido, cada poema que leamos va a ser un poema escrito dos veces. Primero en su lengua original y después por el poeta o la poeta que lo tradujo. Y a veces incluso va a haber tres manos en el mismo poema porque ya van a ver que en muchos de los poemas que elegí la traducción es doble. Por ejemplo, Natalia Leiderman y Patricio Foglia, Daniela Camosi y Walter Casara, etc. Ya lo vamos a ir viendo con cada poema. ¿Por qué pensé en esto de la traducción en relación a los poemas de amor? Primero porque me parece que la traducción, al menos para alguien como yo que no lee en lengua original, por ejemplo, no leo en inglés, digo, no leo en lengua original poemas de afuera, siempre es un agradecimiento y un regalo enorme poder acceder a estos otros poemas. Entonces me siento eso, agradecida de que existan traductores que se tomen el trabajo de compartir sus lecturas. En este sentido creo que la traducción es un acto de amor y que plantea un puente, por otro lado. No es solamente yo, poeta, traduzco a un poeta que me gusta, sino que además lo muestro, lo comparto, lo abro al mundo. Por otro lado, lo que me parece también muy importante recalcar en esta selección es que vamos a ver ciertas constelaciones. Yo cuando armé la selección me di cuenta al final, quedaron muchos poemas afuera por una cuestión de tiempo, pero sí me di cuenta de que había como zonas que son suerte de constelaciones. Por ejemplo, hay muchos poemas de poetas norteamericanas. Y esto no es casual porque hubo una gran traducción que es la de Diana Vélezzi de varias poetas norteamericanas en esa edición hermosa que se llama Contesta, me baila mi anza, que fue reeditada hace dos años por Salta al Pez, que generó una cadena infinita de lecturas. Yo lo estoy leyendo ahora a mis 34 años, pero hubo muchas poetas antes que leyeron esa traducción y la fueron pasando. Entonces, esto va a pasar a lo largo de este recorrido porque también la lectura es un entramado amoroso. Bueno, primero y antes de empezar con la lectura, muchas gracias por estar del otro lado. Estoy un poco nerviosa porque es un poco novedoso este formato, pero como les dije al principio, confío que están ahí y que algo de todo esto que estoy diciendo está llegando a sus oídos y ojalá que lo puedan disfrutar. Vamos a empezar entonces. Les cuento, yo estoy acá, pero también estoy con la ayuda de Lucas y de Agus, que me van a ayudar. Vamos a compartir pantalla cada tanto para que ustedes puedan ver conmigo los poemas. y no solamente escuchar mi voz, sino también seguir la versión de los poemas y puedan ir siguiendo la lectura en sus casas o donde sea que estén. Así que ahora sí, vamos a compartir pantalla y a empezar con un poema de Adrienne Rich, que es el poema número 12 de 21 poemas de amor, un poema de 1976. Como les decía, vamos a empezar con este poema, un poco en homenaje a esta gran traducción de Diana Vellessi. Y por favor, si alguna, alguno, alguna no leyó ni a Rich ni a Vellessi, sepan que son dos poetas increíbles y que están al alcance de nuestras manos sus libros y esto corre para todos los poemas que vamos a leer hoy. Cada vez que les guste un poema, sepan que hay un poeta traduciendo y un poeta escribiendo en lengua original este poema. Poema 12. Durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo, aún dormidas. Los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pueblos fantasmas, casi hablándose entre sí. Despierto el susurro de tus palabras, dichas años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara. Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes. Y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes. Pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Pero éramos dos amantes del mismo género, éramos dos mujeres de la misma generación. Algo que no comenté, me gustaría generar un poco más de silencio cuando termino de leer los poemas, pero también quiero hacer algunos enlaces entre estos poemas que elegí. Y por qué empiezo leyendo directamente, porque cuando pensamos en poemas de amor, realmente no hay una única forma de amor y no hay una definición del amor que podamos dar, por suerte. Entonces, esa fue mi intención al arrancar este taller leyendo directamente. Hace poco recordé una charla del filósofo de Darío Staschreiber, donde él dice que el amor es lo opuesto al negocio, lo opuesto a la economía. Y que en el amor no se gana, sino que se pierde, ¿no? Y esto no lo dice en un sentido de derrota, sino en un sentido de entrega y de la falta de especulación. Por eso también este taller tiene este nombre, este verso de Brecht, que es un poema muy, muy corto, que se lo voy a leer aunque no esté en la pantalla. Y es, quiero ir con aquel a quien amo, no quiero calcular lo que cuesta, no quiero averiguar si es bueno, no quiero saber si me amo, quiero ir con aquel a quien amo. Otra de las cosas que dice Darío en ese video es que lo que hay alrededor del amor son narrativas, ¿no? Construcciones, formas que tenemos de nombrarlo, formas que tenemos de entenderlo, de apreciarlo. Y lo que él dice es que es una definición en disputa, ¿no? En este sentido cada poema va a plantear su propia definición de amor. Muchas veces no va a ser una definición, sino un acercamiento, un ofrecimiento de una imagen, de un gesto, de un recuerdo. En ese sentido es que quería empezar con estas poetas que lo que hicieron fue brindar al mundo imágenes nuevas. Cuando Adrián Rich escribió este poema, no había tantas poetas lesbianas escribiendo este tipo de amor. Por eso también quería empezar con este tipo de poema. Vamos a seguir ahora con un poema de Muriel Rukeyser, que es una de mis poetas favoritas, la adoro. Nació en Nueva York en 1913 y falleció en 1980. Y esta traducción que vamos a leer es una traducción de un libro que acaba de salir y que les recomiendo mucho. Salió por Wolkowitz Editores y es una traducción de Dani Camosi. Daniela Camosi para mí es una traductora fundamental, al igual que Sandra Toro. Vengo siguiendo sus traducciones muy de cerca y siempre la nombro a Dani porque me parece que hace un trabajo muy interesante al traducir a una poeta como Rukeyser, que quizás no la leemos tanto como a otras poetas norteamericanas. Y este libro se llama Las Puertas, es su último libro, el último libro de Rukeyser de 1976. Y ahora ya lo voy a dar. Canción, recuerdo las películas. Recuerdo las películas, amor. Recuerdo las canciones. Recuerdo las escenas y los flashes de tu vida. Venían a mí mientras soñábamos, acostadas, y ofrendábamos los sueños en los flashes nítidos de la luz. Llovían desde las escenas de tu vida, las historias sin fe, las aventuras, el descubrimiento. La sexualidad se abría capa tras capa, música nítida que llegaba para siempre a mi vida. Yo canto las películas de tu vida, las secuencias cortadas en ritmos que chocan, ritmos que se unen, amor. Yo canto las canciones. Algo que no mencioné antes es que el libro de Vélez y que se llama Contesta, me baila mi danza, es un verso de Muriel Rukeyser. Y cuando hablaba antes de la generosidad de la traducción, me refería también a esta apertura, ¿no? Que genera, por ejemplo, un viaje, en ese caso fue un viaje que hizo Diana Vélez y por Centroamérica y que terminó en Estados Unidos, y ella escuchó recitales de estas poetas. De hecho, hay una crónica muy hermosa donde ella cuenta lo que sintió cuando la escuchó a Rukeyser leer y después tradujo, ¿no? Esos poemas. Ahí es donde digo que está el acto de generosidad. Podría haberlas escuchado y sentirse muy contenta y ahí haber vuelto, pero además de eso nos trajo esta poesía maravillosa. Muriel Rukeyser fue, para Adrienne Rich, una poeta fundamental. Y a la vez Adrienne Rich, además de ser poeta, fue una pieza clave para la crítica de género. Hace poco, el año pasado, Gaby de Chico dio un taller sobre Adrienne Rich y recordamos la importancia de un ensayo de Adrienne Rich sobre Emily Dickinson, que es a la poeta que vamos a leer ahora. Esta traducción es de Silvina Ocampo. Quizás recuerdan, quizás tienen este libro, son los poemas completos de Emily Dickinson y salió por la editorial Tusquets. Este es el poema número 1567. El corazón tiene muchas puertas, solo me basta llamar para un dulce entre, impelido a escuchar, no entristecido por repulsión, repitiéndome que en alguna parte existe supremacía. Voy a volver a leer este poema, me parece que es tan breve pero tan enorme que requiere una relectura, por lo menos de mi parte estando acá leyéndolo. 1567. El corazón tiene muchas puertas, solo me basta llamar para un dulce entre, impedido a escuchar, no entristecido por repulsión, repitiéndome que en alguna parte existe supremacía. Otra poeta de esta constelación es Jim Jordan, una poeta negra, igual que Audrey Lord, también fundamentales para este momento, es mucho lo que aportaron ellas a la crítica feminista de entonces, y además pusieron el foco sobre injusticias que quizás a otras poetas por su origen se les escapaba. Y como van a ver, son todos poemas estos que elegí para el principio, salvo el de Dickinson, que es como mucho más abierto y enigmático. Son todos poemas que están apoyados alrededor de una escena o está el motivo de las dos amadas en la cama, ¿no? Las dos amadas recostadas, una suerte de milagro por momentos. Digamos, a algunas les resulta más excepcional que a otras. Es como, no quiero explicar los poemas, pero sí creo que hay variaciones, digamos, que los poemas plantean como la misma escena, pero desde distintos ángulos. Este poema de Jim Jordan se llama Poema para mi amor, fue traducido por Florco Dañone, en un libro que se llama Cosas que hago en la oscuridad, Editorial Bajo la Luna. Cuando terminemos la lectura yo les puedo mostrar, si alguien quiere, tengo acá los libros a mano, así que después les puedo mostrar algunas tapas para que tengan idea, digamos, de dónde salen estos poemas. Poema para mi amor. ¿Cómo llegamos a estar una junto a la otra esta noche? ¿Dónde están las estrellas que nos muestran nuestro amor inevitable? Afuera las hojas flamean como de costumbre en la oscuridad, y la lluvia cae fresca y bendecida sobre la carne santa. Los hombres negros esperan en la esquina un espejismo femenino. Estoy asombrada por la paz. Es esta posibilidad de voz, dormida y respirando en el aire tranquilo. Mucho antes de estas poetas, siglos y siglos antes, escribía este poema Zafo, que es el poema número 31, que acabo de conseguir en una traducción hermosa de Bárbara Veloc, de una editorial que se llama Pato en la cara. Es un poema muy conocido, es un poema muy desmedido, exagerado, y que además empieza a abrirnos a otras imágenes que vamos a seguir viendo hasta el día de hoy. En poemas modernos aparecen estos motivos de Zafo también, y esta forma de pensar al amor como algo que abraza, como algo que quema, como algo irracional. Hay un libro muy lindo también sobre Zafo, que es el de Anne Carson, que se llama Eros, el dulce amargo. Donde ella hace un recorrido sobre todas las formas en que Zafo va definiendo a Eros. Y hay modulaciones muy contradictorias, por eso Eros puede ser dulce y también amargo, que es algo muy de la poesía, esas contradicciones, esos oxímoros simultáneos. Poema 31. Me parece que es un dios el hombre que sentado frente a ti se arroba en la dulzura de tu voz y tu risa adorable que hace saltar mi corazón en el pecho y de solo verte me deja muda. Mi lengua se rompe en silencio, un sutil ardor de fuego me recorre la piel, los ojos no ven, zumban los oídos. Me cubre un sudor frío y debajo, toda temblor y ya más verde que el pasto, soy como una muerta, o así me parece. Pero todo puede ser soportado, hasta por la que es pobre. Bueno, espero que vayan siguiendo con mucho placer esta lectura. A mí me da placer leer estos poemas, así que ojalá que sea compartido. Ahora vamos a seguir con un poema que conocí esta semana porque pasó algo muy lindo también. Al armar este taller empecé a mandar mensajes a algunos amigos traductores y algunas amigas. Y en este caso, Dani Lipana, que es el autor de Otra Vida, tuvo la amabilidad de compartir este poema de Fiona Benson. Él sabía que me iba a gustar y me encantó. Y es un poema en el que, ya les digo, es del 2019, de un libro que se llama Vértigo y Fantasma. Dani está traduciendo a esta poeta. El libro todavía no salió en Buenos Aires, muy probablemente salga. Y me parece que acá es donde está esta fascinación, al menos que a mí me genera cuando leo estos motivos tan viejos, circulando en poemas de ahora, ¿no? Digo, acabamos de leer a Zafo donde habla esto de que se siente casi muerta, algo que la abraza, ¿no? Dice algo que la abraza. Y eso está como muy ligado también en muchos poemas que leemos sobre el despertar sexual. No hablo más, voy a leer este poema de Fiona Benson, que nació en Inglaterra en 1978. Y el poema se llama Ace of Base, que es un juego de palabras por la banda sueca Ace of Base, que era de los noventas. Ace of Base. Fue ese verano, rebalsaba de hormonas como un cóctel químico espectacular, en un vaso largo con hielo. Mi corazón adolescente, una cereza de marrasquino que asomaba brillante mientras ese arco iris me atravesaba, iluminándome como a un pez y yo estaba borracha, obsesionada, ansiosa porque me tocasen. Mi cuerpo iridicente derramaba color. Mientras la noche larga del verano abría sus puertas y nos llamaba al atardecer a sentarnos en el sofá y hablar de chicos, aunque en ese momento habríamos cogido con cualquiera, entre nosotras de habernos animado, ahí mismo, en las canchas de tenis, todas las chicas sin padres eximidas del internado para entrenar el revés, con el deseo como un vicio en común, la cuchara torcida, las ganas y el quedarse con las ganas, reprimirse. Mientras escuchábamos los mismos tres CDs o los cuarenta principales hasta dotar las pilas, hasta que el pavimento nos estampaba su arabés con la piel irritada de los muslos y nos contábamos quién había hecho qué con quién, qué había sentido, todas aceleradas y el sexo no había llegado todavía, pero estaba en camino y hacia él corríamos, a su hermosa y eufórica neblina, hurgándonos de noche el cuerpo hambriento, buscando una descarga, como si el alivio después pudiera durar algo, como si del otro lado hubiera un pozo de amor. Hace un poema, digamos, pero en el siglo 600, en el año 612 antes de Cristo, Zafo decía esto, ¿no? de ardor, un ardor, un sutil ardor de fuego me recorre la piel. No es muy distinto a lo que plantea Fiona Benson en este poema, ¿cómo lo dice? Plantear es una palabra como muy dura para hablar de estos poemas. Y ahora vamos a hacer un salto también en época, vamos a irnos a Rusia ahora, parece que estuviéramos hablando de vacunas, pero no son poemas. Vamos a leerla a la grandísima Ana Akhmatova. Podría haber elegido un poema de Akhmatova de un fragmento de Requiem, después voy a hablar de ese poema, pero encontré esta traducción de Natalia Litvinova, que es una poeta bielorrusa, pero que vive en Buenos Aires y escribe en español y en castellano, así que ya la consideramos una poeta argentina. Y acá también aparece algo de esta forma, sobre todo en el verso final ya van a ver una relación con esto que ya leíamos en Zafo. No tiene título el poema. Veintiuno, noche, lunes. El contorno de la capital en la bruma. Hace tiempo un vago inventó que el amor existe sobre la tierra. Por aburrimiento o por cansancio todos le creyeron y así viven. Aguardan los encuentros, temen las despedidas y cantan canciones de amor. Pero para otros se revela el misterio y los invade el silencio. Yo di con eso por casualidad y desde entonces ando como enferma. Zafo estaba como muerta, Ajmato está como enferma, pero ahora la que nos viene a rescatar es Mary Oliver que tiene otra mirada del amor y en este poema además está tematizado directamente el amor. En estos que estamos leyendo ustedes ven que aparece muchas veces la palabra. Ahora ya directamente en el de Mary Oliver es como el eje el eje principal del poema. Mary Oliver nació en 1935 en Ohio y murió en Florida en 2019 hace muy poquito y acá por suerte Nati Leiderman y Pato Folia están traduciendo sus poemas. Ya salió en el el 2008 no salió El pájaro rojo el 2008 es el año de la publicación original en inglés ya salió hace unos añitos acá por Caleta Olivia y está por salir El trabajo del sueño es un libro que les recomiendo muchísimo cuando salga cómprenlo porque está increíble este poema se llama Acerca del amor y ya lo voy a leer He estado enamorada más de una vez gracias a Dios algunas veces prosperó con mayor o menor intensidad algunas veces fue efímero quizá duró solo una tarde pero no por eso fue menos real están todavía en mi mente esas personas hermosas de alguna forma hermosas para mí y tantas vos y vos y vos a quienes he tenido la fortuna de conocer o quizá de perder amor 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 fue el pulso de mi vida de donde viene por supuesto el ritmo de mi corazón y ya les he mencionado que algunos fueron hombres y algunas mujeres y algunos guarden esta revelación fueron árboles o lugares o música flotando sobre los nombres de sus creadores o nubes o el sol que fue el primero el mejor el más fiel sin duda el que me miró tan honestamente a los ojos cada mañana me imagino me imagino ese amor por el mundo su fervor su brillo su inocencia y su hambre de entrega me imagino que así fue como empezó todo ahora si podemos dejar de compartir pantalla un minutito quiero hablar un ratito hacer una pausa un segundo perdón que estoy buscando acá bien ahí ya fueron dejando comentarios después los leo así no me distraigo y no pierdo el hilo de la charla otra de las lecturas que para mí fueron fundamentales para pensar en los poemas de amor sobre todo en los poemas escritos en segunda persona es un libro que me recomendó hace unos años Andy Nachón y es de Martin Buber se llama Yo y Tú y en ese libro lo que plantea este filósofo es que la relación de amor es ante todo un vínculo es un corrimiento de yo de hecho volviendo a citar a Darío en esas charlas que hay totalmente disponibles en YouTube cuando hablaba de entrega hablaba de eso de un volcarse hacia el otro y acá me parece que en este poema de Mary Oliver eso está de manera más patente en el sentido de que el vínculo no necesariamente es entre dos personas pero siempre tiene que haber un vínculo para que haya poema de amor y en este sentido también me estoy acordando de mi maestro Osvaldo Bossi que decía que todo poema es un poema de amor en tanto ese vínculo esté dado o sea una le puede escribir a una ventana a una mesa a un reloj siempre y cuando haya una vibración con ese objeto entre el yo y el tú si está dado ese vínculo entonces hay poema de amor ahora sí podemos seguir quería hacer esa simple digresión iba a decir pero no sé si es la palabra correcta como volvemos a compartir pantalla entonces ¿sí? vuelvo ahí está como Mary Oliver nos da pie para eso para pensar en figuras más amplias del amor quiero seguir con otra norteamericana que es Lori Anderson acá salió un libro precioso por la editorial Vikini Ninja que es el corazón de un perro la traducción es de Patricio Grimberg que es poeta además de ser el editor de Sindoy Bafuri y acá ya tenemos dos fragmentos este libro ya les digo a mí me parece una preciosura si bien no están viendo versos es poesía pura para mí y en este libro ella lo que hace es una evocación de su infancia también está totalmente apegado al recuerdo de su madre que falleció ligado a la muerte de su perra Lola Bell ¿no? es como que hay una trenza ahí entre infancia madre perra y diría que también ciudades amadas ¿no? aparece Nueva York pero también aparece una ciudad costera que ahora no recuerdo cuál es y bueno en estas trenzas se va armando el libro precioso voy a leer dos fragmentos del libro en el libro tibetano de los muertos lo que está prohibido es llorar el llanto no está permitido porque supuestamente confunde a los muertos y no hay que invocarlos de vuelta porque en realidad no pueden volver así que nada de llorar cuando murió Lola Bell nuestro maestro dijo cada vez que piensen en ella regalen algo o hagan algo amable yo dije entonces estaría regalando cosas sin parar y él dijo ¿y? y me llevó tanto tiempo entenderlo porque la muerte casi siempre se trata de culpa o remordimientos ¿por qué no la llamé? ¿por qué no dije eso? se trata más de vos que de la persona que murió pero finalmente lo vi la conexión entre el amor y la muerte y que el propósito de la muerte es liberar el amor esta wow creo que haría falta muchísimo más silencio entre poema y poema voy a tratar de darlo de alguna manera hasta yo lo necesito aunque los conozco como dijo Javi Javi Roldán ayer cada poema te puede cambiar el ánimo y bueno en buena hora lo hagan pero es un poquito de tiempo entre uno y otro esta oración y que el propósito de la muerte es liberar el amor me llevó a pensar en las elegías me llevó a pensar las elegías perdón por si alguien no está familiarizado con este lenguaje son poemas que lamentan la pérdida de un ser amado o de una circunstancia ¿sí? y entonces esto de que el propósito de la muerte es liberar el amor abrió para mi camino a leer poemas que tienen que ver esto con requiem con elegías y ver la forma que el poema puede trabajar esto no desde un lamento sino desde volver presente lo que ya no está y sin miedo ¿no? como lo va a decir acá Rilke en este poemo Rilke traducido ¿por quién? por Susana Tenon este poema de Rilke está incluido en La morada imposible en el tomo 1 de Tenon a mí me sorprendió mucho que aparecieran poemas de Rilke porque en general creo que cuando leemos traducciones de poetas accedemos a algo así como su gusto ¿no? es como algo muy lindo de leer traducciones es que repone un poco este gesto que tenemos todo el tiempo de ¿qué estás leyendo? el poeta que traduce no solo te dice que está leyendo sino que te lo da te lo muestra y a veces hay afinidades digamos yo puedo encontrar ciertas correspondencias muchas veces entre el poeta que traduce y el poeta traducido pero en este caso cuando leí a Rilke en la esto en la obra de Tenon fue un poco una sorpresa porque quizás no es el tono que yo encuentro en Tenon o el tono por lo menos que quedó más como cristalizado de Tenon porque en realidad tuvo varias épocas y varias modulaciones pero si pensamos en un libro como Ova Completa no sé si uno la ligaría a Rilke entonces para mi sorpresa bueno apareció este poema y ya les digo un poco relacionado con con la frase de Anderson que acabamos de leer Requiem a una amiga yo tengo muertos y los dejé irse y me asombra verlos tan confiados tan rápidamente a sus anchas en la muerte tan justos tan diferentes de su fama solo tú tú regresas tú me rozas andas rondando quieres chocar con algo para que suene por ti y te delate ven aquí a la luz de la vela no tengo miedo de mirar a los muertos cuando vienen tienen derecho a permanecer en nuestra mirada como las otras cosas cuando vienen tienen derecho a permanecer en nuestra mirada como las otras cosas siento que la poesía le da ese derecho a los muertos ¿no? el de el de permanecer y que esto abre también la noción de amor vamos a seguir con poemas en esta línea digamos ahora vamos a leer un poema que para mí es emocionante es de Joseph Brodsky la traducción una vez más es de Dani Camosi pero ahora es en un tándem con Walter Cassara este es un libro que salió por Huesos de Gibia el poema fue escrito en 1994 yo primero lo voy a leer y después quizás les comparta cuáles son las zonas del poema que más me emocionan o por qué lo traigo pero primero quiero quiero leerlo A mi hija dame otra vida y seguiré cantando en el café Rafaela y me quedaré ahí sentado o parado como un mueble en un rincón si esta vida nueva es menos generosa que aquella así y todo en parte porque desde ahora ningún siglo podrá arreglarse la sin jazz ni cafeína soportaré este sufrimiento y a través de mis huecos y mis grietas de todo el polvo y los barnices te observaré en 20 años en tu florecida flor recuerda que en general seguirá existiendo o más bien que un objeto inanimado podría ser tu padre en especial si los objetos son más viejos o grandes que vos así que miralos atentamente porque sin duda te juzgarán ama esas cosas te tropieces o no con ellas además quizá todavía recuerdes una silueta un contorno cuando yo haya perdido hasta eso junto con el resto del equipaje así estos versos algo acartonados en nuestra lengua en común bueno qué me pasa con este poema por un lado me me impresiona como este grado como de anticipación ¿no? el padre que le escribe a la hija proyectando su ausencia hablándole a la hija para cuando él ya no esté ¿no? me hizo acordar de una película de Isabel Coisette que se llama Mi vida sin mí donde ella sabe que va a morir la protagonista y le deja cassettes grabados a la hija para sus cumpleaños ¿no? diciéndole cosas contándole cosas es conmovedor porque en un punto la ley natural aunque odiemos un poco esta palabra por otros motivos ¿no? por esto que voy a decir bueno digamos sería parte de la ley natural que el padre deje de estar antes que la hija pero igualmente me parece conmovedora esa anticipación ¿no? esa proyección y por otro lado la el anhelo y la certeza de la permanencia ¿no? ahí es donde también se vuelve metonímico el amor en esos objetos que quedan de los seres queridos pero a veces no es un objeto a veces puede ser un gesto de alguien a veces puede ser pasar por una calle una frase un olor un gusto un sabor tantas cosas ¿no? me parecía que esta dimensión tenía que estar también en un taller de poemas de amor y que también acá ya estamos viendo otros tipos de vínculos ¿no? un padre y una hija hay una parte de este poema recuerda que en general seguiré existiendo o más bien que un objeto inanimado podría ser tu padre que me llevó también a pensar en la poeta Sonia Scarabelli que está escribiendo poemas donde de pronto los pájaros son su padre ¿no? y no tiene ninguna duda al respecto no hay no hay inconveniente digamos en ver al padre en pájaros no hay cuestionamiento de eso eso me parece como veo los poemas manejan ahí en esas certezas también y la verdad es que si hablamos de lejía y de y de muerte pero también de permanencia me parece que no podían faltar poemas de separación ¿no? y en este sentido bueno traje a la poeta descarnada Sharon Oates que creo que la estamos leyendo muchísimo acá en parte porque están habiendo muchas ediciones de sus poemas muchas traducciones este poema que yo traigo es una vez más de Leiderman y de Foglia está en El Salto del Ciervo que es un libro digital que es un compilado de poemas pero además si les gusta mucho pueden leer la traducción de Inés Garland e Ignacio de Tulio que salió por Gobi Magog es un libro hermoso y creo que salió otro más o sea que hay dos libros de Gobi Magog que son traducciones de Oates ya en un ratito Leo este poema a último momento de repente a último momento antes de que me llevara al aeropuerto se levantó tropezando con la mesa y dio un paso hacia mí como un personaje de una de las primeras películas de ciencia ficción se inclinó hacia adelante y hacia abajo y desplegó un brazo golpeándome el pecho y trató de abrazarme de alguna forma yo me levanté y nos tropezamos y después nos quedamos parados alrededor de nuestro núcleo su áspero llanto de temor en el centro en el final de nuestra vida rápidamente después lo peor había pasado pude consolarlo sosteniendo su corazón en su sitio desde atrás y acariciándolo por delante su propia vida continuaba y lo que lo había unido alrededor del corazón unido a él conmigo ahora descansaba en nosotros a nuestro alrededor agua de mar óxido luz fragmentos los pequeños espirales eternos de eros aplanados a la fuerza bueno vamos a hacer una pausita dejo de compartir pantalla y a ver si hay algunos comentarios así hacemos esto un poquito más interactivo que palabra de otra época aunque está pasando mucho un segundo voy a ver ahí si hay algunos comentarios y de paso tomo un poco de aire porque la verdad que leer estos poemas realmente generan cosas a ver voy a estoy yendo al inicio ¿sí? así que por favor tename paciencia que voy leyendo sus comentarios ay bueno muchas gracias hay mucha gente muy 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 querida saludando están presentes muchos de los traductores y las traductoras gracias estoy leyendo sus comentarios son muy amorosos no podía ser de otra manera en un taller que proponen estos poemas bueno acá hay una pregunta así como más técnica que si se puede acceder a estos poemas en algún lugar en particular el lugar en particular es cada uno de los de los libros que están editados en papel o sea yo tengo esta selección que hice en un pdf está buena la pregunta porque lo que hice fue tipear cada poema y la verdad que es algo que qué sé yo les diría que les recomiendo si algo les gusta mucho o no ahí ves como también el trabajo de los traductores de las de las traductoras es es enorme porque cada palabra ¿no? que eligieron esto se nota mucho cuando comparás las traducciones yo no soy realmente de hacer tanto esto pero en internet esto está súper disponible y si me pasa con algunos poemas por ejemplo de Zafo de Rich que hay varias traducciones disponibles y se notan las diferencias pero no no hay ningún lugar en particular salvo los libros salvo los libros en papel que ya les decía después se los puedo mostrar bueno nos quedan algunos poemas así que voy a seguir leyendo y lo que les propongo es que después para el final si abrimos más preguntas y comentarios yo ahí si voy a estar mucho más atenta a este chat veo gente muy muy querida de verdad gracias por los comentarios que están dejando volvemos a compartir pantalla a bus bueno vamos a compartir pantalla vamos a seguir con un poema si hablamos de elegía hablamos de anhelo de que las huellas duren más ¿no? de que las huellas de alguien que quisimos continúen y ahora traigo un poema de Kay Ryan una traducción de Mirtha Rosenberg me quiero detener un poquito a hablar de esto porque lo que hacía Mirtha es incluir es incluir las traducciones de los poemas en su propia obra ¿no? había una sección en sus libros que ella llamaba conversos y ahí en esa sección ella compartía estas traducciones de manera que vos estabas leyendo un libro de Mirtha como por ejemplo El paisaje interior y al final aparecían estos poemas ella también tradujo por ejemplo a Zafo tradujo a Marianne Moore tradujo a muchas poetas y sé que este poema lo daba Rosenberg en la facultad cuando hablaba de elegía justamente por eso también quería traerlo para compartir su manera de leer ¿no? y ver qué es lo que ella elegía para pensar en la elegida perdón la rima o celebrada rima bueno el poema se llama Las cosas no deberían ser tan duras una vida debería dejar profundas huellas surcos en el sitio en que ella salía y volvía para buscar el correo o mover la manguera en el jardín donde solía pararse ante el fregadero un lugar desgastado bajo su mano los tiradores de porcelana frotados hasta convertirse en pastillas blancas el interruptor que solía buscar tanteando a oscuras casi borrado sus cosas tendrían que conservar sus marcas el paso de una vida debería verse mostrar su erosión y cuando la vida se interrumpe un cierto espacio por pequeño que sea tendría que exhibir las cicatrices de ese tránsito grandioso y dañino las cosas no tendrían que ser tan duras acá siento que en este poema se va complejizando también la cosa hay cierta ambigüedad me llevó a este poema que vamos a leer ahora de Matthew Bickman donde la ambigüedad la complejidad es todavía mayor ah perdón no me equivoqué no me equivoqué vamos a hacer algo ahí está vamos a Matthew Bickman y después voy ahí Matthew Bickman es un poeta también norteamericano parece que hubiera algo a propósito como si me hubieran patrocinado Estados Unidos para leer todos los poemas de allá pero no la verdad es que no sino que responde un poco sí a un fervor editorial creo yo digamos al acceso que estamos teniendo a libros de poetas de allá y que esto creo que empieza en esta traducción de o sea no sé cuándo empieza al menos puedo decir para mí con esta traducción de las poetas mujeres de parte de Vélez pero mucho más acá en una cantidad enorme de traducciones de hecho después de esta charla va a haber una clase de Ezequiel Seidenberg que además de vivir en Estados Unidos tiene un montón de traducciones que están disponibles en su web y que ahora está haciendo o llevando adelante este proyecto que se llama Orden de Traslado donde no es que traduzca únicamente a poetas de Estados Unidos pero sí hay una cantidad importante pero digo no es algo que me haya propuesto sino que un poco es lo que tenía a mi alcance y lo que realmente son poemas que me encantan bueno este poema entonces es de Matthew Dickman que es un poeta que nació en Portland en Estados Unidos en 1975 un datito de colores que tiene un hermano gemelo que también es poeta y el hermano aparece mucho nombrado en sus poemas y esta versión es de Sandra Toro que tengo que confesar que yo no sé si Sandra escribe poemas y si escribe me encantaría leerlos pero es una traductora que admiro muchísimo que tiene un blog que se llama El Placar y que agradezco que exista ese blog porque no sé parte de mi formación lectora está ahí está en todo lo que va subiendo Sandra y ahora también acaba de sacar un libro en esta colección que se llama Las Extranjeras que les comentaba al principio de la charla son dos tomos uno de Dani Camosi y uno de Sandra Toro bien vamos a meternos en este mundo Dickman con el poema Lento más que poner otro hombre en la luna más que un propósito de yogur y yoga para año nuevo necesitamos la oportunidad de bailar con desconocidos hermosos de verdad un lento entre el sofá y la mesa del comedor al final de una fiesta mientras la persona que amamos salió a buscar el auto porque empezaba a llover y si algo se nos moja le rompería el corazón un lento para traer la noche a casa para romperla dos personas amacándose como una boya nada extravagante una musiquita una botella de whisky vacía es un poco como ser infiel tu cabeza apoyada en su hombro tu aliento que sube por su cuello tus manos la recorren la columna las caderas de ella se desdoblan como una servilleta de algodón y empezás a pensar cómo es que todas las estrellas del cielo están muertas mi cuerpo habla lento con tu cuerpo la melodía encadenada o escalera al cielo un lento con eléctrica toda mi vida cometí errores chiquitos y crueles hice mis planes y no llegué nunca comí mi comida tomé mi vino el lento no importa es todo inocencia como los chicos antes de los cuatro como estar en los brazos de mi hermano el lento de los hermanos dos hombres en medio de la sala cuando bailo con él uno de mis grandes amores es totalmente humano y cuando gira para hacerme un dip o lo pienso porque los dos llevamos pienso que uno se va a morir primero y el otro va a sufrir el lento de lo que vendrá y el lento del insomnio chorreando por el piso como agua de la bañera cuando la mujer con la que duermo está en el baño desnuda cepillándose los dientes escupo en el lavatorio lento del ritual no hay nadie que nos salve porque no hay necesidad de ser salvados te lastimé te quise corté el pasto del jardín de adelante cuando la desconocida del vestido blanco cubierto con un millón de cuentas viene hacia mí como un candelabro hipersexuado viviente la agarro de la mano la hago girar para un lado y para el otro es el bosque de almendros del baile lento y oscuro es lo que tendríamos que estar haciendo desguazar en busca de alegría el haiku y la miel el lento de la naranja y el orangután matthew dickman me pasa con este poema ojalá después vamos a ver si podemos hacer circular este material la verdad me encantaría y si no sepan que esto por ejemplo como dice ahí está disponible en malón malón que es una web que pueden ahí ya mismo buscar me pasa que acá ya aparece lo imperfecto del yo poético eso me gusta muchísimo es un poema que está escrito en primera persona pero que puede decir cosas como te lastimé te quise y puede exponer también una escena como que está bailando con otra cuando la mujer con la que está va a buscar el auto ¿no? como que entonces acá ya hay una cosa políticamente incorrecta creo que sigue siendo un poema un tremendo poema de amor o sea me parece un poema muy muy fuerte y donde además las imágenes se van encadenando y hay como una cantidad de informaciones o a nivel de imágenes como una catarata que creo que pide tiempo me parece que es un poema que realmente si después lo pueden releer ojalá que así sea como acá Dickman en este poema termina pidiendo haiku y miel vamos a leer haikus también para hacer un poco un cambio de ritmo un poco para leer de manera más torcida a los haikus ¿no? no se los suele leer a los haikus como poemas de amor como entendemos el amor quizás en occidente ¿no? quizás esto en parte sea porque los haikus suelen suelen presentar imágenes y el yo suele estar más corrido pero ¿qué pasa si los leemos como poemas de amor? y además bueno hice una selección donde muchas veces estos vínculos están de manera de manera más explícita pero pensaba ¿qué pasa si además leemos como poemas de amor haikus donde el yo no aparece ¿no? directamente sin embargo hay una mirada atenta y tan precisa y esta revelación del instante que nos plantean los haikus me parece que son sumamente amorosos estamos leyendo también a un poeta muy importante al leer estos haikus porque la traducción es de Arturo Carrera este libro salió por Interzona y se llama Haikus de las cuatro estaciones este es un haiku de Isa ¿cuándo vino tan cerca de mí este caracol? vamos a un haiku de Ryusui el niño perdido llora y llora pero corre hacia las luciérnadas vamos a este otro de Shiki sopla el viento de otoño estamos vivos y podemos vernos tú y yo Zanin el espantapájaros lejano iba conmigo mientras yo caminaba algo muy hermoso de los haikus es que suele haber una presencia importante de los animales y de los animales pequeños pequeñísimos son insectos son mariposas son grillos son sapos porque eran poetas de la intemperie entonces y esa intemperie en ese momento en Japón era muy florida en términos de animales y de vegetación entonces acá me parece que los poemas de amor también están proponiendo un amor con el paisaje con los caminos que se recorren con el afuera ¿no? con una afectación muy grande con el mundo bueno y ahora y ahora ahora vamos a entrar como en los últimos poemas quizás ya lo van leyendo el poema porque está ahí la pantalla compartida yo mientras voy a hacer una presentación de esta poeta impresionante que es Alda Merini este libro se llama después de todo también tú es del 2013 salió por ediciones Vox la traducción es de Delfina Muschietti y primero lo voy a leer y después les voy a contar una anécdota sobre este poema para no condicionar la lectura después de todo también tú después de todo también tú a quien deberías sentir un enemigo y que perdono eres solamente un hombre que busca entender y no entender a ninguno tu generosidad es falsa como la mía ninguno de nosotros es tan bueno como para hacer surgir milagros de los versos ninguno de nosotros es tan puro como para olvidarlos para siempre por siempre perdón le voy a leer una vez más después de todo también tú a quien deberías sentir un enemigo y que perdono eres solamente un hombre que busca entender y no entender a ninguno tu generosidad es falsa como la mía ninguno de nosotros es tan bueno como para hacer surgir milagros de los versos ninguno de nosotros es tan puro como para olvidarlos por siempre bueno este tú es un tú que es un tú muy particular estos poemas que escribió el Lamerini fueron dictados por teléfono a un amigo que era psiquiatra y también poeta se llamaba Ángelo Guarnieri y Muschietti dice algo muy lindo en la introducción que dice que traen la amistad y la escucha atenta y amorosa acá me parece que también se abre el amor de la amistad en este gesto conmovedor que es perdón no sé si lo dije pero creo que no Alda Merini tuvo largos periodos de su vida internada o sea tenía internaciones psiquiátricas entraba y salía de distintas instituciones y este amigo Ángelo Guarnieri es un psiquiatra italiano que tuvo mucho que ver con una ley que se llama ley Buscaglia que lo que buscaba era abolir los psiquiátricos o sea era tener otro tipo de tratamiento que no que no condenaran la enfermedad psiquiátrica y que no la que no la estigmatizaran y no generar psiquiátricos al modo de cárceles que es excluyendo a las personas que padecen estas enfermedades entonces Alda Merini estuvo mucho tiempo hospitalizada y también durante mucho tiempo no lo estuvo en parte por esta ley que fue extendiendo estas instituciones y también en parte por cuestiones personales de su enfermedad que tenía estas oscilaciones pero bueno me parece que a veces el amor aparece en los poemas como tema pero a veces también aparecen gestos amorosos alrededor de los poemas quiero decir por afuera de los poemas en el sentido de que si sabemos algo más de la historia de un poema también se agranda esta lectura como poema de amor ¿no? y en este sentido habíamos leído antes a Ajmatova que Ajmatova también es una poeta amorosa en el sentido de que está con su pueblo ¿no? o sea hay un poema muy famoso de ella que es Requiem donde ella cuenta que una mujer se le acerca en la cola de una cárcel de Leningrado donde ella iba a visitar a su hijo que era un preso político y es muy famoso ¿no? este diálogo la mujer se le acerca y le dice ¿y esto usted puede describirlo? y yo contesté puedo entonces algo como una sonrisa rozó aquello que alguna vez había sido su rostro esta idea ¿no? de estar disponible para otro para otra de tomar la voz del otro y de la otra pero no para aplacarla o para normalizarla o para neutralizarla sino para ampliarla es darle voz a esos o a esas que no tienen voz digo ¿qué hubiera pasado si Merini no tenía un amigo que levantaba el teléfono y la escuchaba y además tipeaba los poemas cuando ella le decía escribí escribí porque parece que era muy insistente y estaban hablando y lo callaba y decía no, no, por favor ahora escribí y este hombre escribió estos poemas y gracias a eso los podemos leer y volviendo también a Akhmatova todos los poemas que leemos de Akhmatova fueron recordados por una mujer rusa de la cual no recuerdo el nombre que los recordaba de memoria al igual que la mujer de Mandelstam y por eso los podemos leer porque eran perseguidos y perseguidas políticas entonces era la única forma de supervivencia quemar los poemas y memorizarlos bueno, como estamos en el terreno ahora de los gestos de amor también leí hace muy poquito a este poeta que no conocía se llama Lee Yang Lee es una traducción de Tom Mather que también tenía un blog hace mucho no sé si estará activo ahora pero estaba buenísimo de traducciones este salió por Barba de Abejas que es una editorial hermosa artesanal y bueno voy a leer este libro es un poeta que nació en Indonesia en 1957 hijo de padres chinos y vive en Estados Unidos desde 1964 o sea desde que era muy pequeño pero el inglés no era su idioma original en su lengua madre como se dice ¿no? bueno este libro se llama Rosa es de 1986 y este poema es temprano en la mañana mientras el largo grano se ablanda en el agua que burbujea sobre una hornalla puesta al mínimo antes de que el salado vegetal de invierno sea cortado en rebanadas para el desayuno antes de los pájaros mi madre desliza un peine de marfil por su pelo pesado y negro como la tinta de los calígrafos se sienta a los pies de la cama mi padre observa quiere oír la música del peine por su pelo mi madre se cepilla tira hacia atrás su pelo con firmeza lo gira con dos dedos y ajusta en rodete en su nuca ha hecho esto por medio centenar de años a mi padre le gusta verlo así dice que queda prolijo pero yo sé que es por la manera en que el pelo de mi madre cae cuando él lo suelta suavemente como cortinas cuando la cierran al atardecer me pasó algo cuando leía este poema se los voy a compartir cuando cuando dice a mi padre le gusta verlo así dice que queda prolijo pensé como wow es un poema sobre un hombre que decide qué peinado lleva a la mujer y obviamente pensé también en Berger en ese ensayo sobre el desnudo y en cómo las mujeres pueden llegar a sucumbir ante este sometimiento de verse a imagen del hombre digamos responder a esa demanda pero después el poema sigue y aparece algo más aparece algo que es mucho más rico mucho más interesante y también me parece que tiene que ver con un triángulo en el cual el hijo mira a la madre pero además imagina lo que el padre mira en la madre y esta escena final que es súper sensual me parece también lindo todo esto poder leer en un poema que un hijo recupere la sensualidad de su padre y de su madre ahí creo que el poema se abre a algo muy amoroso y en un acto tan cotidiano como peinarse el pelo eso me pareció muy hermoso y hablando de gestos y también de matrimonios porque son estos dos poemas que vamos a leer ahora en este sentido sí un poquito más convencionales y por eso los estamos leyendo más sobre el final y no quería empezar con imágenes ya disponibles aunque insisto los poemas están abriendo otro universo otro universo no es una publicidad de shampoo digamos pero bueno el que vamos a leer ahora de Adelia Prado una poeta brasilera que nació en una ciudad que se llama Dinópolis no es espectacular nacer ahí bueno en Minas Gerais Brasil nació en 1935 la traducción es de José Iosqui y este poema está en Poesía Reunida que salió por Griselda García es un poema que yo adoro y pido disculpas si hay vegetarianes veganos en la sala porque la escena tiene que ver con pez pero también hay mucho más de esto bueno lo voy a leer Casamiento se llama hay mujeres que dicen mi marido si quiere pescar que pesque pero que limpie el pescado yo no a cualquier hora de la noche me levanto ayuda a descamar abrir cortar y salar es tan bueno nosotros solos en la cocina de vez en cuando los codos se tropiezan él cuenta cosas como este fue difícil plateó en el aire dando coletazos y hace el gesto con la mano el silencio de cuando nos vimos por primera vez atraviesa la cocina como un río profundo por fin el pescado en la bandeja vamos a dormir cosas plateadas estallan somos novio y novia me encanta esto del silencio cuando nos vimos por primera vez atraviesa la cocina como un río profundo bueno gente y ahora vamos a vamos a ir cerrando yo voy a leer un poema más y después voy a dejar de compartir la pantalla si tenemos un ratito de charla y conversación a través del chat el poema que sigue ahora es de Yves Bonfoy es una traducción de Arturo Carrera un libro hermoso que se llama Anotaciones sobre el horizonte que salió por Sindoy Bafuri es poesía también en prosa digamos no están viendo versos y estos son distintos en realidad no son distintos es la primera página de este libro pero tiene esta forma que es con espacios en blanco entre algunas frases hablemos del horizonte amigos míos de qué otra cosa podemos hablar si no siempre hablamos de él o más bien en él cuando hacemos planes cuando amamos cuando amamos porque amar un ser un camino una obra es ver que esa línea allá tan lejana hacia adelante esa línea toda luz está lo mismo aquí incluso para atravesarlos y volverlos a atravesar como el mar en la playa viene y vuelve a venir sobre la arena levantándose luego dejando aplacar el alga inquieta la vida oscura línea de allá y línea de acá cada una para arrojar la espuma del inconsciente bajo nuestros pasos frase que relumbra por deslizarse en la cresta de esa ola que se infla como una noche y se derrumba luego y luego se alza de nuevo bueno a ver Abus si querés ahora sí dejamos de compartir un momento que voy a la pantalla bueno voy así a ir un poquito atrás para leer algunos comentarios bueno gracias Tim Pato Juli Cejas Klaus Obico Dani Borrelli Andrea Flor de Felipe Lucía Álvarez Cami Sacks Juan Gutiérrez María Sánchez Nati Figueira gracias chicas por estar ahí me hace muy bien saber que estuvieron del otro lado escuchando todo esto Blanca gracias bueno hay muchos saludos muchas gracias voy a ver si hay alguna pregunta o aporte o si quieren no sé dejar algún comentario sobre otras traducciones que sugieran información que quieran hacer circular bienvenida sea acá acá hay una traductora Abril Rufino Bonomo genial me alegra que lo hayas disfrutado Abril wow hay saludos desde México gracias gracias Cami por lo que decís ha sido leyendo Nati Figueira dice el compilado del amor quiero el cassette y esto queda grabado es una suerte de cassette 2021 Blanca Correa acá pregunta cuál es la web donde podemos revisar este material Blanca este material o sea la selección es una selección personal no es que están todos los poemas en un mismo lugar por eso mientras iba compartiendo estaban arriba los nombres de los libros pero cualquier cosa Blanca nada podés escribir por Facebook o Instagram y ahí te paso el dato preciso lo que necesites qué lindo lo que dice acá Roxana Molinelli el yo en el haiku quizás es algo así como la presencia de la persona amada que muere lo voy a pensar más ro la verdad que me me parece interesante acá alguien pone ley vasaglia capaz que lo dije mal la ley no sé no sé el comentario si es una pregunta una corrección pero bueno esto si a alguien le interesa el tema es una ley de Italia sí bueno hay alguien desde Chaco bueno qué lindo que estén ahí bueno gente si no hay más a ver me gustaría saber cómo se escribe el nombre de la poeta rusa sí claro lo anoto acá Ana Ahmato para mí es un placer estar compartiendo esta lectura con ustedes obviamente que sería otra cosa poder vernos pero también es un un placer que nos estén leyendo desde que nos estamos pudiendo comunicar a través de distintos lugares y justo la antología de hoy atraviesa el mapa así que es bastante correspondido que así esté siendo les quería decir que esta actividad está desarrollándose dentro del marco como ustedes saben de poesía ya que es un festival increíble de poesía que se está dando en el centro cultural Kirchner desde el día de ayer y dura hasta el 14 no dejen de ver la grilla hay unas actividades muy muy interesantes esto sigue y hay y hay perdón acá me está distrayendo un mensaje de Patricio Foglia que pregunta dónde podemos leer poemas míos bueno yo tengo cuatro libros publicados y el último salió por esta editorial Sindoy Gafuri es piedra grande sin labrar y están bastantes librerías de Buenos Aires gracias Pato por la pregunta y les iba a contar algo más con respecto al festival ahora en un rato a las 8 va a dar una charla magistral Ezequiel Seidenberg que es uno de los traductores que mencioné no incluí poemas de él en parte porque lo que está haciendo es muy interesante a nivel sonoro les recomiendo mucho que vayan a su proyecto que es orden de traslado y y recomendarles también una película que se llama la mujer acá lo anoto la mujer con los cinco elefantes es una película que hace poco recordé que justamente es la historia de una mujer ucraniana que tuvo que aprender alemán para sobrevivir estuvo en campos de concentración y tradujo las grandes obras de Dostoyevsky no sé si se consigue la película la vi hace un tiempo es una peli del 2009 pero si les interesa este tema de la traducción se las recomiendo mucho y ahora sí perdón pero quiero volver a los agradecimientos en relación a este taller dentro de de poesía allá hay muchas más actividades le quiero agradecer a Gaby Borrelli por llevar adelante este proyecto y a Vero Fiorito que están ahí desde el Centro Cultural Kirchner generando este nivel de actividades sobre todo la cantidad sí tiene mucha variedad y eso me parece que es algo muy muy hermoso y tengan en cuenta que este fin de semana hay una feria también editorial esa feria es presencial está toda la información en la página del Centro Cultural y agradecerles también a Agustina y a Lucas por nada por la ayuda a mí me gustaría antes de terminar darles un poema esto no es una traducción es un poema de una poeta argentina que lamentablemente que lamentablemente es un poema que volvió a mi cabeza esta semana por lo que pasó con Úrsula creo que no tengo ni que mencionar el hecho pero sí quiero leerles este poema porque me parece que el silencio es lo peor que hay para estos casos y y que la poesía también nos puede ayudar a mantener la memoria viva y a exigir justicia ¿no? en este caso por Úrsula Paillo el poema es de Melina Barnabó Blu y se llama Melina cuando muere una con tu mismo nombre es extraño no más grave ni menos lejano ni menos ajeno perdón lo voy a leer de nuevo entiendan que leer esto es como un poco más complicado Melina cuando muere una con tu mismo nombre es extraño no más grave ni menos ajeno pero algo detiene la mirada unos minutos delante del titular pesa más la página al pasarla es como si no lo entendieras ¿de verdad va a ser así? una foto mi nombre hipótesis al respecto más fotos otros nombres teorías al respecto el libro por mano propia de Meli me parece que tenemos que exigir justicia y no podía dejar de decir algo al respecto en esta semana con esta noticia horrible y no puedo explicarles cómo intervino esta imagen la de la foto de Úrsula la de esta noticia espantosa en medio de la preparación de un taller de poemas de amor pero como vivimos en una sociedad y formamos parte de ella no quería dejar de traerlo y de recordar que estas cosas no tienen que pasar más bueno gente muchas gracias por estar ahí les mando un beso grande va a quedar grabado este taller al menos por unos días así que si tienen gente conocida que no lo hayan podido ver y lo quieren recomendar queda todo subido en la página del Kirchner les mando un beso muy muy grande y que sigan las actividades del festival